Como todos trabajan en esta vida, todo es un eslabón, todos tienen una importancia, así que nos metemos en el taller del pañolero. ¿Cómo estás, Gustavo Vera? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, muy bien, trabajando. Nada menos que la responsabilidad de mantener las herramientas que se utilizan en todos los talleres. Sí, mantener el orden, la limpieza y las herramientas, ¿no? Y también todo lo que sea, asesoramiento para los chicos cuando me vienen a preguntar sobre herramientas y herramientas de medición. Y bueno, mantener el orden, somos tres pañoleros en la escuela, turno mañana, turno tarde y turno noche. Entonces trabajamos los tres iguales para mantener justamente el orden y el funcionamiento del pañol. Nada menos, una función tan importante. Y además cuando veníamos caminando, Gustavo nos decía, cuidado, cuidado que esto está recién pintado, no se vayan a manchar también eso, ¿no? Mantenimiento implica pintura, todo, integralmente. Sí, incluso cuando hay un poco menos de trabajo, como hoy, aprovechamos a, por ejemplo, ahora pintar unas cosas para la escuela. Muchas gracias, Gustavo. Felicitaciones por tu trabajo. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!